Diversas personalidades del mundo de las artes, la música y las letras fueron galardonados este miércoles con el reconocimiento al mérito en Artes 2017 en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fueron 20 los creadores que recibieron dicha distinción, entre ellos el comediante Lalo España, el productor Juan Osorio, la cantante Eugenia León y el escultor Jorge Marín. La diputada Abril Janet Trujillo Vásquez, presidente de la Comisión de Cultura de ese órgano parlamentario, entregó este premio, quien también recalcó que esta distinción reconoce a los mexicanos que hacen valiosas aportaciones a la cultura y el arte en el país. Solo me queda decirles que en la Asamblea Legislativa se honra en reconocer sus logros, valiosas aportaciones a la cultura y a la arte de sus diversas manifestaciones. Por su parte, el comediante Jorge Ortiz de Pinedo manifestó la importancia que tiene la cultura en las nuevas generaciones y el valor en inculcar el arte en los niños. Yo creo que sí es tiempo de que la Asamblea Legislativa también pueda incluir dentro de sus programas la escuela y dentro de esta escuela la clase de arte. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.